el sistema de seguridad social debido a que la situación irregular en que se encuentra esa mano de obra pues no permite que esa mano de obra pueda estar haciendo esos aportes al Estado y son los contratantes de esa mano de obra los que están recibiendo el beneficio al no estar cotizando en la seguridad social. Esos son elementos importantes en cuanto a ese hallazgo y se determina que si la mano de obra haitiana estuviera en una situación regular el Estado Dominicano podría estar recibiendo un poco más de 7.300 millones de pesos al año como aporte a la seguridad social. Por eso se impone que esa mano de obra haitiana aquí sea regularizada para que así pueda estar haciendo esos aportes a la economía. Además de que al estar regularizada puede estar también ejerciendo otros derechos humanos de los cuales son sujetos por ser obviamente seres humanos que la situación de indocumentación que se encuentra en el territorio dominicano les impide acceder. Yo estaba viendo algunos de los artículos que se han publicado sobre el tema y era una de las preguntas que le tenía a ustedes porque veía que el periódico El Caribe lo titulaba Vínculos de Negocios sin Política Comercial es decir, dentro de este esquema de estos vínculos que tienen ambas naciones y los inmigrantes ya sean legales o ilegales que están en el país sirviendo como mano de obra por ejemplo en el sector agropecuario estamos hablando según cifras de 64,35% de esa mano de obra está correspondiendo a mano de obra haitiana ¿Cómo entonces el gobierno dominicano no se ha enfocado en realizar esa política comercial necesaria para captar los recursos y regularizar incluso el sistema migratorio porque sería un paso para hacerlo de esta manera a través del intercambio comercial y de la mano de obra haitiana que está en el país? Sí, es una tarea pendiente que se ha reclamado desde siempre porque si Haití es el país con el cual compartimos una isla no tenemos una relación mucho más formal y regular tanto desde el punto de vista migratorio como desde el punto de vista comercial no se explica que siendo Haití el segundo socio comercial de República Dominicana y siendo Dominicana el primer socio comercial de Haití no tengamos acuerdos formales con relación al comercio a muchos intercambios, no solamente la parte comercial sino social, cultural y siendo también los ciudadanos haitianos la principal población migrante que viene de la República Dominicana también muchas veces no comprendido por qué no tenemos una política migratoria definida eso tiene raíces históricas obviamente que ha impedido que se llegue a ese punto y también que en la situación anormal en la que se da ese flujo migratorio pues también permite ciertos beneficios ocultos que algunos sectores obviamente no quieren aceptar pero que se están beneficiando que si tuvieran una forma regular pues sería algo más transparente y nosotros estaríamos teniendo esos beneficios ocultos de esa mano de obra ¿Dónde estaría realmente a lo que está llamando Cefasa y Cefinoza con este libro y este estudio, esta investigación? ¿Qué es lo que quiere aportar y cuál sería la postura que debería tomar en este caso el gobierno central en torno a este tipo de investigaciones? porque los datos que contienen son muy claros y creo que dan ideas muy precisas de hacia dónde debemos ir ¿Cuál es la finalidad suya? Bueno, la finalidad de este trabajo es un llamado al cumplimiento de la ley en la ley de inmigración del 2004 se prevé un plan de regularización esa ley tiene un esquema bastante claro prevé un plan de regularización de los extranjeros radicados en el país para después con nuevas reglas poder regular el ingreso y la salida no se hizo la primera parte o sea, no se hizo el plan de regularización y ahora se pretende tratar de regular un ingreso y salida pero de personas que adentro no se sabe si están, en qué condiciones están entonces, nosotros creemos que por un beneficio económico del Estado Dominicano hace falta que se haga un plan de regularización serio y un plan de regularización que responda a las necesidades de la economía se calculó que en los cinco sectores económicos estudiados en esta investigación hay por lo menos 365.000 migrantes de origen haitiano que están trabajando o sea, no estamos hablando ni de necesidad futura ni de necesidad presente estamos hablando de personas que están trabajando entonces, están produciendo para el Producto Interno Bruto Dominicano calculamos aproximadamente un 14% y que no están pagando la seguridad social porque no tienen cómo hacerlo de las empresas también hemos encontrado empresas que quisieran regularizar su mano de obra pero no pueden específicamente en los sectores ligados al banano a las exportaciones del comercio justo que hemos visto como el sector más interesado a la regularización por motivo económico también pero que no tiene una posibilidad real de que sus empleados accedan a la residencia que hoy en día es el único documento que permite el acceso a la seguridad social bien además, don Yusik yo lo que creo y lo hemos discutido aquí en varias ocasiones aquí en Diario 3 y en Página 3 el tema de la de la migración haitiana la regularización de la mano de obra de los aportes que tiene pero también hemos hablado y usted lo mencionaba también de la carga económica que representa en el sector educación y el sector salud hay ciertamente ese sentimiento de muchos dominicanos que hay un aprovechamiento lo voy a poner entre comillas porque estoy citando del ciudadano haitiano cuando viene al país y por ejemplo por citarle un caso que se da muy a menudo en el hospital José María Cabral y Baez una parte orienta haitiana es atendida sin ni siquiera tener que que dar un centavo mientras una madre dominicana tiene que llegar allí y se la ponen en China como decimos en buen dominicano tiene que buscar pago para utensilios de pago para material gastable entonces ese sentimiento incluso a través de tal vez la culpa no es del haitiano pero a través de políticas de estado está poniendo una posición difícil a la percepción pública del haitiano que está aquí legal o ilegalmente ¿cuál debe ser entonces la postura y la carta de ruta a seguir del gobierno para evitar que esas cosas sucedan? lo primero que tiene que hacer es regularizar esa presencia de no solamente de haitianos sino de cualquier extranjero que se encuentre en territorio dominicano una vez eso está regularizado pues ya se tienen más controles de quién entra y quién sale y a qué entra y cuándo sale mientras tengamos la situación de no saber quiénes tenemos acá de no tener controles adecuados en la frontera esa situación se va a dar porque no solamente una situación que será que es la dominicana en cualquier país del mundo las personas migran es una condición humana desde los inicios que van buscando mejores condiciones mejores espacios desarrollo conveniencia comodidades y ese derecho que le podemos cuestionar a esa parturienta haitiana que viene aquí pues lo exigimos cuando una dominicana está en otro país que le den las atenciones y si no se la dan protestamos porque fue discriminada porque no se dio la atención básica necesaria entonces simplemente es una situación de derecho humano una persona tiene un servicio de salud pues lo va hay que ofrecérselo el problema está en que esa entrada ese flujo no es controlado y por eso vemos entonces una cantidad que muchas veces se ve exagerada precisamente por esa falta esa falta de control pero cuando también se se habla del porcentaje de esas parturientas haitianas o de ciudadanos haitianos que van a a buscar un servicio en un centro de salud tenemos que ver tenemos más de un millón de haitianos que es dominicana estamos hablando más de un 10% de la población dominicana entonces hay cierta proporcionalidad en términos de la presencia de haitianos en los centros de salud educativo con la presencia misma de haitianos en el territorio dominicano o sea no es una cosa que se sale de proporción y yo quisiera añadir que muchas veces la parturienta que está en el hospital tiene un esposo que trabaja de forma irregular entonces regularizar la mano de obra significa también darle un seguro a esa parturienta con el seguro familiar de salud entonces lo que nosotros estamos diciendo es que ahora en enero salió una estadística de salud pública me parece en el 2012 salud pública gastó 3 mil millones de pesos en migrantes indocumentados en personas indocumentadas porque a veces son también dominicanos entonces lo que estamos diciendo es que en seguridad social regularizando hasta 365 mil personas de los sectores que hemos analizado nosotros habrían ingresos para 7 mil 300 millones de pesos contra los 3 millones de pesos que se gastan en salud pública y que además no se gastarían porque ya una parte de esas personas tendrían un seguro entonces queremos simplemente evidenciar la conveniencia económica del plan de regularización que en este momento ha sido hecho público la propuesta por parte de la dirección general de migración hace pocas semanas y que estaremos analizando por ejemplo este sábado en Cefasa con algunos empresarios mira donde está mira eso es algo que yo quiero acotar frente a toda esta situación yo soy muy esquivo frente a a la gente que anda en busca de defensa de indocumentados ilegales porque usualmente están financiados por organismos internacionales que buscan en ocasión el descrédito dominicano sin embargo yo tengo que decir para beneficio de los investigadores de este caso que Cefasa tiene el aval suficiente y necesario de haber trabajado no solamente con migrantes ilegales Cefasa tiene una hoja de servicio en la que incluso me vi involucrado muchas veces con la acción social del padre Guzmán de Gregorio Lanz con quien visité muchísimas comunidades de la sierra hay incluso proyectos que fueron un ejercicio de propio Cefasa iniciar proyectos en la zona de la sierra en consecuencia pienso que Cefasa tiene una historia difícil de usted soslayar y por eso le acuerdo a Cefasa toda la calidad moral para hacer no solamente este tipo de investigación puede hacer cualquier otra porque ha estado siempre protegiendo las clases desposeídas de la República Dominicana y fundamentalmente en el campo aunque en ocasiones se involucró por ejemplo la primera huelga que se le hizo por el alto costo de transporte a Cefasa eso lo hizo Cefasa era a 10 y se no a pie era 10 centavos el concho hacia Gurabo en ese momento y quería aumentarlo a 15 y en la consigna fue a 10 y no a pie yo estudiaba y no recuerdo porque Oscar Cañizares era mi profesor y era parte de Cefasa es decir hay una historia de apego de Cefasa a cuestiones a raíz muy profundo con la situación dominicana y de los desposeídos fundamentalmente lo que a mí me gusta de este estudio del libro es lo siguiente yo creo que es el primer estudio comprensivo del cual yo tengo uso de razón hecho en la república dominicana donde implique no tan solo la defensa del derecho de cualquiera indocumentado sino que se busque el imperio de la ley que se busque que dentro de un marco legal haya una regularización que se busque precisamente que el estado dominicano se empodere y sea el responsable de regular y administrar todos los indocumentados que tenemos en el país precisamente para el beneficio no tan solo de los indocumentados que estarían regularizados sino también de la economía dominicana Haití es nuestro primer socio comercial junto con Estados Unidos luego Estados Unidos es donde nosotros más vendemos importamos y exportamos y el bienestar de ese pueblo y de esa nación termina por cuestiones geopolíticas siendo el bienestar nuestro cuando hay problemas de salud en Haití aquí repercute cuando hay problemas de delincuencia aquí repercute de una manera directa o indirecta por cuestiones de migración o por cuestiones en el caso del sector salud de enfermedades por ejemplo el cólera la importancia de Haití como nación ya que nosotros compartimos una isla es imperante y eso sin ir a la parte del servicio y del sentido humanitario que a todo ser humano le evoca y que todo el dominicano tiene porque el dominicano es una nuestra sociedad es una sociedad muy humanitaria que le ha sabido dar la mano a la población de Haití cada vez que lo ha necesitado y esa es la verdad pero me gusta este tipo de proyectos porque como dije me parece que encara la problemática de una manera seria buscando el imperio de la ley a partir de ahora ¿cuál es el objetivo? ¿qué buscarán tanto los investigadores como se fasa? ¿hacia dónde apunta la la tarea? bueno ¿cómo se fasa? estamos tratando de hacer conocer este trabajo lo estamos promoviendo un poco en diferente hoy justamente esta tarde lo vamos a presentar a Dajabón en la zona fronteriza la semana próxima lo presentaremos en San Pedro de Macorí o sea que estamos presentando en diferentes contextos lo hemos entregado a diferentes autoridades hemos tenido una óptima relación con el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo que ha sido muy interesado lo han leído lo han analizado y ahora lo que nosotros estamos tratando de llevar es un análisis a la propuesta de plan de regularización que se entregó que está ahora circulando justamente este sábado vamos a hacer un seminario breve de análisis porque queremos ver si esa propuesta que se ha entregado responde de alguna forma a las necesidades económicas y a las realidades porque hacer una propuesta hacer un plan de regularización por hacerlo donde pueden aplicar solamente extranjeros y ricos normalmente europeos o norteamericanos no responde a la necesidad de la economía de este momento y quisiéramos un poco evitar eso bien es un aspecto que no hemos tratado hemos enfocado básicamente en la parte económica porque al fin el impacto será muy fuerte en el aspecto económico pero también el libro trata la parte legal de esa presencia tanto haitiana como de sus descendientes que por haber nacido aquí tienen el derecho a la nacionalidad dominicana en fechas previas cuanto a la promulgación de la ley también como punto de referencia a la constitución de 2010 esos descendientes de haitianos que nacieron aquí y que se le ha negado la nacionalidad pues tiene una repercusión muy importante en cuanto al estado de derechos de la ciudad dominicana y en cuanto a la imagen internacional que muchas veces es afectada por esa negativa dominicana de reconocerle ese derecho entonces también es un llamado la atención a que se resuelva ese problema de decenas de miles de descendientes de haitianos que nacieron en la ciudad dominicana y tienen el derecho a la nacionalidad dominicana y por otro lado a regularizar la situación de ese ciudadano haitiano migrante para que pueda ejercer sus derechos y de esa forma también se reduce esa imagen negativa que se le atribuió a la dominicana por no cumplir con la ley con la constitución respecto a esos derechos y muchas veces se dan situaciones de violación a derechos pero no no necesariamente como una cultura generalizada dominicana sino con empresas o grupos económicos específicos entonces esa imagen tiende a socializarse con infraestructura dominicana incompleta entonces eso permitirá identificar los focos de discriminación los focos específicos y tomar cartas en el asunto para bien de la República Dominicana también bueno agradecemos la presencia tanto de David de Salas coordinador del área de derechos humanos e incidencia en Cefasa Saúl Abreu investigador de Zafinosa catedrático universitario quienes hoy han accedido a estar con nosotros para conversar con detalles sobre esta investigación mano de obra de origen haitiano en la República Dominicana de más para decirle que estamos disponibles cada vez que necesiten hacer algún tipo de difusión pueden acudir a nuestro programa que estaremos completamente a su disposición muchas gracias por la invitación y por la disponibilidad muchas gracias un bienvenido en Utero regresamos con Diario de 3